Música Buenos días Pues ya son las 8.40 Que ya me marcho Si 8.40 Ya me voy, he estado preparando la mochila de mi hija Y todo eso, las cositas Bueno, ya se lo he organizado también, pero bueno Y nada, es viernes ya Me voy a trabajar, luego tengo que ir al dentista Por la tarde Y a ver qué tal, a ver el día que nos separa Yo creo que bien, ¿no? Y más siendo viernes Siendo viernes seguro que el día nos separa bien Bueno, pues Os dejo, que me tengo que marchar ya Me voy a poner al chaleche y todo eso Y nos vemos luego Hola Pues se coge la cámara, ahora son las 6 de la tarde, porque ir al dentista Y al final no tengo la muela picada Pero tengo las ansias mal Y me las tiene Y me viene de ahí La sensibilidad que tengo Porque no era dolor de muela Sino era sensibilidad Al frío y a la calor Entonces me ha dicho que tengo Las ansias bastante mal Entonces me ha mandado unas cositas Que toca hacer Y la semana que viene Me toca hacer una limpieza Y todo eso Rollos La cuestión Que acabo de coger en la cámara Chicas O sea que Hoy voy mal No he fregado ni los platos Acabé de comer y me marché Hoy voy muy mal yo Muy mal Pasar viernes muy mal O sea que ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pues me voy a ir a poner a fregar los platos Os voy a poner un ratito aquí conmigo Si queréis Y vamos charlando Y nada Ahora vengo Bueno Voy a fregar los platos Y así estáis un ratito conmigo Mientras que yo os prego los cacharrillos Pues Ya es viernes Por fin Por fin Por fin Mañana Nos había comentado Mañana tengo que ir a mirar Lo de las sillas por la mañana Si me interesa Yo no trabajo Y ya mirad Ya me ha mandado un mensaje Era chica y me ha dicho Que si Que si va a ir o no Pero le he dicho que no sabía Porque a veces mi marido Los sábados trabaja Entonces Eso es en Barcelona Y tengo que ir con él Para elegir a los dos Las sillas Porque a lo mejor a mí me gustan Y a mí me gustan Se ven bastante nuevas Y son 4,50 euros No está nada mal La verdad Porque me he pasado meses buscando Si la que no se había vendido ya Estaba reservada Un rollo Siempre me pasan cosas Pero bueno Nunca es tarde Si la dicha es buena Había otras cosas que estaban también Pero esas valían 120 euros Y eran 4 también Y eran muy bonitas Eran de madera Y eran muy bonitas Claro Como las quiero Las quiero en negras Porque el comedor es todo En blanco y negro Y plata Entonces No la voy a comprar En color madera Porque eso no queda bien Pero bueno Yo no desespero Si esta vez no No las compro A lo mejor Ahora voy a verlas Hay una chica Que me ha preguntado Lo de la dieta Si yo hago una dieta Por el médico Y yo ya lo he explicado Esto muchas veces La dieta la hago por el médico No es que él me haya dicho Las pautas que toca hacer de dieta Pero me dio unos papeles Con lo que podía Y lo que no podía comer A ver Yo como Normalmente Todo sin grasa Nada de aceite Como patatas hervidas Como Pescado a la plancha Que más como Pasa integral Pan integral Pan de mol de integral Queso light Queso de untar light Todo light Galletas integrales Todo integral Y todo light Excepto un día Que como normal ¿Vale? Excepto un día Que como normal Pero la dieta Se puede comer Gambas No de esas De alaquillo Esas no Las gambas cocidas Se puede comer eso A ver Cada uno Se lo monta Yo me lo he montado A mi manera La dieta Porque la dieta Me ha funcionado Porque yo estoy adelgazando Si no había tenido Que tomar Otra dieta A hacer otra dieta Pero con esta dieta Que llevo así Yo he adelgazado 10 kilos De la verdura Yo no como verdura Porque a mi por ejemplo La verdura no me gusta Entonces no como verdura Pero a la gente Que le gustan las ensaladas Alguna noche Y yo antes me hacía Ensalada muy picadita Con Con zanahoria muy picada Y le ponía un chorroncito De De vinagre Pero no me gusta mucho Entonces por eso No No Bueno Ya estoy aquí Que había venido mi hijo Y de paso Ir a mirar el vídeo Que lo tengo medio Cuando ya ha subido Que a mi no tenéis bloco Bueno pues lo que os decía De la dieta A ver a mi esta dieta Me ha funcionado bien La doctora simplemente Me dijo Tienes que bajar peso Te doy esta Esta hoja Y con esto Tú organizarte Pues nada Yo ya es lo que he hecho Y esa dieta A mi me ha funcionado bien La que yo me he montado Y ya está Como pollito Pago a la plancha también Entonces Es ir montándoselo Como cada cual le vaya Y un día a la semana Pues como normal Comida normal O sea que Lo de la dieta Ya lo he explicado yo De todas maneras Muchas veces Yo la hago Por mi cuenta No Me ha mandado la doctora Pero me lo he montado yo A mi forma Por ejemplo El café ese que tomo Por la tarde No lo tendría que tomar Pero bueno Tampoco pasa nada Y como yo veo Que voy perdiendo peso Pues entonces A lo que me interesa Tampoco la voy a decir Tan, 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 tan Estricta Que me quite todo Por ejemplo Ayer me tomé un batido Pues nada Un batido Ya se sabe que las frutas Depende de las frutas que son No van bien Pero no pasa nada Luego otra chica También me ha dicho Que por qué no salen mis hijos Que le quiere ver la cara Mis hijos no quieren salir Y mi marido tampoco Los tres Como mis hermanas Tampoco quieren salir Entonces yo no los puedo obligar Y es que ha salido en algún vídeo Pero ella no quiere salir Por eso lo que ella me dijo Si quiere enseñar mi frat Pero si no me enseñan la cara Ella no quiere Entonces yo no puedo obligarlos A que salgan si no quieren Las cosas hay que respetarlas Que me gusten a mí No quiere decir que me gusten a ellos Si mi marido tampoco quiere salir Si un día él se decide Y dice pues voy a salir Pues ya está Las cosas no hay que fortalecer Cada uno tiene que ser como es Y mis hermanas Cuando voy con ellas Tampoco quieren que la clave Entonces Todo hay que respetarlo Hoy tampoco tengo muchos platos Menos no Porque me quita tanto platos Uy de los quita todas Hoy ya casi casi Tengo esto Quitado Y ahora voy a aspirar también un poquito Porque es demasiado A mí no he hecho mucha cosa Y también queda mi plato ahí No lo he retirado Ahora lo voy a quitar Y así lo frego todo Es que esto de que Día lentiza Me ha parado todo Y he estado nada Media hora Guapas Guapas mías Ah sí Mirad Voy a hacerme Mirad Que es esto más chuli Voy a hacerme un batido Con estas fresitas Mirad las fresitas Que chulas Un batido Un batido Me voy a hacer de De fresas y plátano ¿Vale? Así Un chorrito de leche Un chorrito de leche Que sepa que tiene Especial Caldosito Y voy a coger el plátano Esperaros Platanito Platanito Así Lo corto de aquí Y ahora Voy a hacer el batido Ya tengo el batido ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el menú de la semana Y vos estás conmigo a ayudarme ¿Vale? Habrá un día de la semana Que lo deje hueco Para que vosotros Me ayudéis O sea Cada una Tiene que decir un menú Bueno La que coincida en los menús Pues esa receta se hará A ver Yo os lo explico Haremos Yo por ejemplo Lo pondré el lunes Para la semana ya que entra Lunes ¿Vale? El lunes Yo el lunes voy a hacer Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me sale Espera un momento Que si lo veo aquí Eh, curry Pollo al curry Pollo al curry Voy a hacer el lunes ¿Vale? El lunes Pollo Al Curry Si lo queréis Sabéis de la receta Esta está en mi canal De Ana Alonso ¿Vale? Ahí vais Ponéis pollo al curry Y ahí sale mi receta Queda Buenísimo Martes El martes Voy a hacer Macarrones Macarrones El miércoles El miércoles ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo Patatas con pollo rebozado Patatas Con Pollo Rebozado Vale Y entonces El jueves Vosotras Me lo vas a elegir Vosotras O sea, vais a poner Una pondrá macarrones La otra pondrá tal La otra tal Las que coincidan En el mismo menú Y por ejemplo Salga cuatro veces Lo que sea Bueno, macarrones no Porque macarrones voy a hacer eso Entonces tenéis que elegirme Otra cosa Por ejemplo Berenjena rellena Yo que sé Cosas que no haya elegido yo En el menú de esta semana Pollo al curry Lo voy a hacer Macarrones Y luego patatas con pollo rebozado ¿Vale? El jueves Lo elegís vosotras La La receta Que salga cuatro veces La misma Esa elegiré yo ¿Vale? O sea que Empezar a mandar comentarios Ya ven la que sale Más elegida Y esa se hará el jueves Y luego aquí el viernes Voy a poner El viernes puede hacer Voy a ver un poquito de batido Está delicioso ¿Qué puedo hacer el viernes? Vale El viernes voy a hacer Berenjenas rellenas Berenjenas rellenas Vale Y el sábado y domingo Queda libre ¿Vale? Hacemos de lunes a viernes El lunes Pollo al curry Martes Macarrones Miércoles Patatas con pollo rebozado Jueves A elección vuestra Y el viernes Berenjenas rellenas ¿Vale? La berenjena rellenas También la tengo en mi canal O sea vais al canal Alonso Lo ponéis Berenjenas rellenas Y ahí sale Vale Esto es lo que vamos a comer De lunes a viernes O sea que Y el jueves Acordaros Vosotras me decís Lo que queráis Que hagamos De 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 menú Espera un momento Vale Estoy aquí Lipi Flores Me ha preguntado Una suscriptora Que si tuviera que Decirle Cual perfume Si tú Para elegir Un perfume De abol Pues entonces Yo les he puesto tres En primer lugar Le recomendaría Incandensen Este Huele Súper bien Es que me encanta Es que me encanta Este perfume Es así Y cuando es de oferta Vale baratito No vale muy caro Incandescence ¿Vale? Es así El perfumito amarillo Y este me encanta Luego en segundo lugar Le diría este Feme Es Buenísimo El perfume Me encanta Me encanta Este perfume Este Este le recomiendo Muchísimo también Este y este Y luego tengo Este Que este No sé Este se llama Perlas Me parece O algo así Huele muy bien Es así Lleva el taponcito Así hay varios De estos Una El bote Más amarillo Y otro Que me parece Que es rosita El colorcito Este también No lo recomiendo Mucho Estos Estos tres Serían de mis preferidos Incandense Feme Y este Perlas Se llama Me parece Vale Luego otra cosa Que os quería comentar Me están llegando Muchas Muchas Peticiones de amistad En facebook La persona Que venga del canal Ponerme Grupo Por ejemplo Para que yo sepa Que es la chica Que viene O sea Que es la que venís De grupo Para hacer el grupo Porque si no A lo mejor Se me pone otra chica Que es de Que la ha visto Pero es del otro canal Vale Entonces me ponéis Cuando me pongáis Yo os acepto Pero ponerme grupo Y entonces yo ya sé Que es para introducirla En el grupo Tengo que hacer Hacer una lista Y ir introduciendo A todas las chicas Pero por favor Ponerme eso Porque así yo sé Que sois del Grupo Que vamos a hacer Vale Bueno Y ya está Esto de los perfumes Para Lipi Espero que os haya gustado Que te haya convencido Que estos perfumes Buenísimos Que me encantan Son divinos Bueno chicas Pues ando por aquí Hoy he ido con mi marido A cenar Porque ha venido Y me ha dicho Vámonos a cenar Porque mi hija no está Y estaba mi hijo Por ahí también Y nos hemos ido a cenar Y que iba a decir yo Ah La Hoy me ha escrito La chica La chica que conocí ayer En el metro Me ha escrito Y me ha dicho Muchas gracias Por comentar Que la había conocido Y todo eso Y nada Te mando un besito Muy fuerte Angelina Me parece que se llama Si no me equivoco Bueno Ahora de aquí un ratito Iré a mandar saludos Porque hace días Que nos mando saluditos Y nada Ya sabes Que si algún día Quieres ir a tomar un café Tú me lo dices Y nos vamos a tomar un café Y nos conocemos un poquito más Ya que vivimos Bueno Yo no vivo en Barcelona Pero bueno Que yo todos los días Voy a Barcelona Si un día dices Pues mira Yo no sé si tú trabajas O no Yo no lo sé Pero si un día Quieres tomar algo Pues tú me lo dices Y una tarde quedamos Y tomamos un café Y así nos conocemos Y alguna chica Que viva en Barcelona O eso Y quedamos Pues podemos hacer un grupito Y quedar y tomar algo Bueno pues Nada Me voy para la habitación Y me voy a mandar saluditos Bueno pues voy a saludar Me voy a poner aquí Angelina Barreros Es la chica que me Angelita Angelita Perdón Angelita Que pone el agua Pa' que luz en haberte conocido Esa tarde en el metro Un beso muy grande Pues nada Un beso muy fuerte para ti Lauren River De Sire Robe Cruz Quinonez Esta chica me pone Hola Ana Aquí tarde Aquí tarde Pero ayer Ando muy ocupada Gracias por el saludo Que ilusión me hace saber Que tengo una amiga Una amiga española Y a mi una amiga De Estados Unidos O mexicana Que tú eres mexicana Pero me parece que Vives en Estados Unidos No Tú me corriges Te felicito Por esa fuerza de voluntad Que tienes para hacer tu dieta Yo No puedo Y sé que lo necesito Ya te digo yo Que yo era de las que decía Que no podía Y al final Mírame Aquí estoy Yo misma Uy Ana Me ha cogido el café de caramelo Qué bueno está Súper rico Gracias por descubrirlo Está bueno Os gusta Tere Plaza Buena jornadana Esa cafetera detrás de ti Es como la mía Sale un café buenísimo Qué cena más rica Gracias por saludarme Esa cafetera tiene 20 años Tiene la cafetera Que todos viste Un día os la enseñaré Esa cafetera me la regaló Mi suegra Para cuando nos casamos Y tiene 20 años Y mi marido No quiere otra cafetera No quiere otra cafetera Siempre quiere la misma Porque dice que el café Sale muy bueno Marina Pérez André André 01 B André 01 BP Hola Ana Tus vídeos se me hacen A menos Yo Te empecé a seguir En tu canal principal Y hace poco Me suscribí a tu canal Me encantaría ver Alguna vez A tus hijos Pero seguro Será su intimidad Un besito guapa Esta ha sido A la chica que le he respondido Por la tarde Que ellos no quieren salir Entonces yo tampoco Los puedo obligar Maricarmen Maricarmen Marcos Tenza Ceci Arencibia Arencibia Velasco María Tello Monserrat López Vego Aparicio Ana Esa chica Pero Comenta Vego Aparicio Ana Que gracia Cuando has mencionado El mercadillo De los encantes El primero que yo vi Cuando fui a Barcelona Me encanta ir Me encanta ir Con la tía de mi marido Pues guapa Yo aquí cosiendo contigo Un pantalón de trabajo Que me da una pereza Y oye Como que con tu compañía Al final salió Ja 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 Mírame a ver si Miraré a ver si Si pillo el Facebook Bueno pues Vos dos ponérmelo Y ya os he dicho Antes que me pongáis Y poner Cualquier cosa Para que yo sepa Que es para hacer El grupo Corazón Mágico Blog Maite Espíritu Santo Marieta García Pipi Pipi Beled Feli Martín Marían López Garrido Inés Nana 23 Tania Illa Vals Rosa María Fernández María Marieta Hola Ana Que ilusión me ha hecho Que hayas contestado A mi pregunta Sobre De que trabajas Gracias Caray No paras Además del trabajo Que debe ser Durito Llevas la casa Las comidas La compra Uf Menuda currada Estás hecha Currante Estás hecha Y encima La fuerza de voluntad Que tienes Para seguir una dieta Todo lo que me falta A mi Para dejar de fumar Pues ya sabes Tienes que dejar de fumar Te voy a buscar En Facebook Y te agrego Gracias por el vídeo Guapa Me ha encantado Besito para ti Guapa Y Pepi Corona Ahora voy a comentar El vídeo De Nines Barbado Sánchez De hoy Monserrat López Ceci Arancibia Velasco Aurora Rivas Monserrat López Graciela Odín Esta chica dice Hola guapa Te encontré Te de casualidad Y aquí me quedo Ya me puse al día Con todos tus vídeos Me gusta muchísimo Lo natural y cercana Que eres Y muy buena idea Desde los menús Me pongo a dieta contigo Que falta me hace Un besito Un besito Desde Asturias Pues ya sabes A poder esta dieta conmigo Las dos Un besito muy fuerte Ceci Arancibia Velasco Monserrat López Lipi Flores Tania Illa Bais Estoy repitiendo Pero bueno Da igual Antonia Cáceres Recuero Angelita Barreros Esa es la chica Que me encontré En el metro Y ponían aquí ilusión Que comentaras Nuestro encuentro En el metro Un besito Y siga así Con los vídeos Me llamo Ángeles Un besito Amiga Ángeles Clemente Un besito para ti fuerte Rosa María Fernández María Marieta Y Eli Ah mira Esa chica pone Eli 777 Grau Y pone Hola Ana Te acabo de enviar la solicitud Pues nada Ahora yo voy a mirar De momento No sé si me habrá llegado Porque me ha llegado una No lo sé Bueno pues Mandaros un besito muy fuerte Para todas Uy esto se pone como un loco Mandar un besito muy fuerte Para todas Y nos vemos el día de mañana Chao Y nos vemos en el día de mañana Y nos vemos en el día de mañana